Música Muy buenos días compañeros, soy Dermavis y les bienvenido a un nuevo episodio de Super Mario Legacy Vale, estamos ya en el mundo 7, por fin abandonamos el maldito, el maldito mundo 6 Nos ha costado muchísimo hacer ese mundo y vamos a ver quién nos depara esto, creo que sí, ahí hay 8 monedas rojas Hay 8 monedas rojas, déjate, déjate, no quiero entrar ahí otra vez Hay 8 monedas rojas, así que hay que intentar coger 8 monedas rojas, vamos a ver, vale Vale, por ahí no se puede ir, ok, cuidado, madre mía, a ver, fuera, a ver, Z, ahí está Y Z para mí, Z para mí, Z para mí Ahí está, monedas rojas, vale, la primera moneda roja ya la tenemos A ver, bien Quieto Uf, a ver Ahí está, vale No, 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 no me fastidies A ver, quieto Ah, se han caído, se han caído, tengo que coger uno y lanzárselo Ahí está, bien A ver, a ver, a ver, a ver Vale, hay un problema y es que no le he dado Hay un problema y es que no le he dado A ver, a ver, a ver, a ver cómo lo hacemos Y es bien Cuidado Uf A ver, calmado aquí Aquí quieto Aquí quieto No, me va a dar Me dio, me dio, me dio, me dio, maldita se me dio A ver Ah, Z Si no me hubiera dado aquí algo interesante Pero nos ha dado una Z solo Ah Uf, espérate No me deja Vale Quieto aquí Vale, aquí hay que entrar Aquí hay que entrar Necesito las tortugas Necesito las tortugas para entrar allí A ver, quieto Vale, puedo entrar con una sola No Con una sola no nos deja entrar Así que tengo que venir a por otra tortuga Ah Me ha dado Ah, me ha dado No me ha dejado saltar esta vez Vale, no pasa nada No pasa nada No me ha dejado saltar esta vez A ver, vamos a ver Ahí está Fuera Aquí Y este para mí Muy bien, somos grandes Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a hacerlo Y salto Y este para mí Perfecto A ver, por aquí No A ver, quito aquí Ahora aquí Ah, no le he dado Maldita sea Yo quería haberle dado Quieto 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 A ver, quieto aquí A ver, vale Fuera Y me da una seta Genial Y ahora hay que romper la otra parte de aquí Quieto que te da el martillo Quieto que te da el martillo Y al final me dio Me he caído No he saltado Maldita sea No he saltado A ver Con calma que no hemos saltado Con calma que no hemos saltado Al final no he saltado Maldita sea A ver, venga Vamos a continuar Vale A ver A ver A ver A ver Céntrate Céntrate Por favor Céntrate Vale Aquí Fuera Estaba aquí Esto para mí Genial Genial Vale A ver No Uf ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora cómo lo hago? Vale Vale, vale Desde aquí, ¿no? Vale Bueno, lo he hecho ¿Cuántas turugas hay esta vez? A ver Vale Me he cargado la que quería Así que genial Nos hemos cargado justo La que quería Madre mía Me he quedado aquí parado Después de que me he cargado La que quería No he conseguido hacer la otra parte A ver A ver A ver A ver A ver A ver Espaldita sea Quieto Y Ahí está Fuera Bien Y Para mí Vamos 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 Podemos hacerlo Y Salto Oh Me la he vuelto a liar A ver Quieto aquí Quieto Vale Aquí coger Oh No me fastidies A ver Aquí Ya que coger Esta Aquí Oh Se va a caer Vale Aquí hay otra No pasa nada Vale Bien Vale Subimos Vale Me he cargado a las dos Sí Vale Nos hemos cargado a las dos Bien Cuidado Cuidado Se cae Vale A ver Vamos bien Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Z Vale Uh Se va Ah Maldita sea Al final me da el martillo Al final me ha dado el martillo A ver Quieto aquí Vale Me falta uno más A ver Me falta una Aquí está Aquí está Vale Dime que aquí hay algo interesante Y que no he venido para nada Vale Sí Ah vale Tendré que subir desde aquí Ahí está A ver No fastidies Estoy por acá A ver En serio En serio Cómo me he matado así Cómo me he podido matar así He conseguido hacer He conseguido coger dos Y me mata esa A ver Fuera Vamos Esta para mí Venga Puedes hacerlo A ver Vamos con calma Vamos con calma Ahí estamos En serio Qué me está pasando ahora Es que no sé Qué me está pasando ahora Me he subido encima de él No fastidies Me he subido encima de él A ver A ver A ver A ver Calmado Suelta Bien Quiero aquí Este Para mí Bien Vale A ver Vamos bien Venga 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 Salto Ahí está Cogido Perfecto Vale Vale Ahora para mí Esto por aquí Me he cargado a las dos Bien A ver Se largan Se largan Se largan Se largan Hasta luego Vale Y ahora hay que coger Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí Vale Y a ver Qué me dan ahora Vale Me dan disparo Quieto Quieto Cárgatelos Estaba mirando para saltar Y no me he dado cuenta Que se me ha acabado La rampa de abajo No me he dado cuenta Y se me ha acabado La rampa de abajo Maldita sea Se me ha acabado La rampa Es que se me ha acabado La rampa Se me ha acabado La rampa Por favor Es increíble Que se me haya acabado La rampa Porque mirabas arriba Cuando tenías que mirar abajo A ver Ahí está Bien Cuidado Cuidado Vale Quieto Ahí está Que no te dé Vale Venga 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 Ahí estamos Vale Y dos Fuera Perfecto Oye No se podría entrar Por ninguno De estos A ver si voy a hacer El tonto Y el pueblo Resulta que se podía Entrar por alguno Quieto Se cayó Vale A ver Y salto Y salto Y salto Salto Casi A ver Quieto ahí Vale Fuera A ver Quieto Bien A ver Hay que cogerlos Esta Esta para mi Fuera Y hay que coger La otra Así que salto Por acá Salto Por acá Y aquí está Y Vale Perfecto Y ahora Esta Aquí Vale Nada mal Vale Vale Y vale Y venga Entramos Quieto A ver Ya está Esa viene para acá No si Madre que si viene Espérate Fuera A ver Salto Hasta aquí No Quieto Quieto No la mato Quieto Que no la mato No hay manera De matarla Y como subo ahí arriba Venga Puedes hacerlo Puedes hacerlo Venga No La cosa es como narices subo ahí arriba A ver Vale Me ha dado Como Subo ahí arriba Creo que tendría que haber cogido Las otras Las saltarinas Porque es que si no No puedo A ver A ver A ver A ver A ver Es que no llego ni de coña Que no llego Aquí no hay nada No hay nada Y no llego No hay nada Y no llego Vale Bien A ver Me dan seta Genial Vale Tengo una seta Pero aquí no hay nada Vamos Vamos Y ahí no hay nada Como Narices Subo ahora Allí arriba A ver No Es que no llega No llego Y aquí no hay nada No llego Y aquí no hay nada Vale Vale Tenía que haber cogido La tortuga Saltar Y luego caerme encima No me fastidies No me fastidies Que mal No hay que cargarse A las tortugas No hay que cargarse A las tortugas Vale 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 A ver A ver A ver Porque es que Me la han jugado Me la han jugado Me la han jugado Y bien Me la han jugado Y bien A ver A ver Venga Vamos Bien Sal Y sal Como me la han jugado Ahí Es increíble Es que es increíble Como me la han jugado A ver Quieto Quieto Vamos Vamos No Uff Vale Necesito A esta Sigue Venga Para acá Y ahora vamos Para acá Y ya está Aquí Vale Ahí están Los dos Perfecto Vamos Vamos Venga 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 Cuidado Y salto Vale Vamos a centrarnos Uh Quieto Que me da Vale Tengo el disparo Ahí está A ver Y Ahí estamos Vale Vale Bien Quieto Fuera A ver Ahora hay que coger las dos Para lanzarlo Y no No te los cargas ninguna Vale Vale Está bien No Lo he vuelto a hacer Me he vuelto a dar con la de arriba Ah Me he vuelto a dar cuando he saltado arriba Maldita sea He vuelto a darme arriba A ver A ver Aquí estoy Me voy a cargar a todas estas Salto Ahí está Fuera Vale Salto Y salto Bien Ahí está Perfecto Ya no fallo Ya no fallo En encoger A ver Quieto aquí Quieto Quieto Ahí está Maldita sea A ver Espérate Aquí 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 Ahí está ¿Qué? Iba a salir ya En serio Iba a salir ya Se estaba oído el caparazón Me acabo de dar Me acabo de dar cuenta Digo Me va a matar Me va a matar Vale Quieto Y vamos Vale A ver Salto Salto Y Salto Y fuera Y a ver ¿Qué? He visto que me caía En serio He visto que me caía Vale Vamos aquí No 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 me fastidie Justo Digo que no le doy Que no le doy Justo cuando le doy Me caigo abajo No 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 Me estoy cabreando ahora Me estoy cabreando ya con el mundo 7 y acabamos de empezar A ver Vale Para mi Con calma A ver Ahí estamos Vale Vale A ver Cálmate Vale Vale Aquí Ahí están Dos fuera Salto Y salto No puedo entrar A ver Con calma Aquí Vale 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 Y fuera A ver Quiero aquí Vale ¿Qué toque te da? Vale Ya está Me va a dar el martillo Perfecto Pero Vale Ya Ah Ah Sí Todo eso Y más Todo eso y más Iba a decir ahora mismo No me fastidies Es que no me fastidies Como me he dado otra vez En el mismo sitio Como me he dado otra vez En el mismo sitio No me fastidies A ver Salto Salto Y salto Bien Vale Y salto Y salto Salto Y ahora arriba Quieto Vale Vamos Es que me he dado en el mismo sitio No me fastidies En el mismo sitio Me doy siempre Vale A ver Aquí A ver Y ahora aquí Ahora aquí Y ahora aquí Ahí está Lo cruzamos Bien Volvemos a por este Cogemos aquí Y Al marcar el martillo Vale Es aquí Vale Date la vuelta Vale Bien Me la he vuelto a liar Me la he vuelto a hacer Me la he vuelto a hacer Venía por mí otra vez Vale Casi Vale Me ha dado tiempo Vale Me ha dado tiempo Me he tomado tiempo Y Salto Y salto Y salto A ver No A ver Corre He pasado He pasado He pasado Pero la maldita tortuga Me ha dado He pasado Y justo me he dado la tortuga A ver Justo cuando he pasado Me he dado la tortuga A ver Vamos Fuera No quiero ya ni matar Las otras tortugas Maldita sea Vale Vale A ver Es que he pasado Justo cuando he pasado Me ha matado Oh oh Esta vez no he llegado Vale Tenemos que hacer Esta otra Quieto Vale Hay que hacerlo por aquí Y vale Si no puedo por un lado Lo hago para el otro Y ya está Vale La cara La he mandado Le he mandado lejos Vale Ahí está A ver Ahí está Está para mí Ahora sí Ahora sí Vale Ya puedo hacerlo Y Estás fuera Vale Vale Vamos Vamos Para mí A ver Y salto Y salto No sé si estáis escuchando El pedazo de avión Que tiene que estar pasando Por el ruido Que está haciendo Madre mía Que lo estoy escuchando yo Desde dentro Y eso que está todo cerrado A ver Vale Quieto Perfecto A ver No quiero problemas Así es que Salto Salto Vale Y ahora aquí Venga Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Y ahora aquí Ahí está Perfecto Y entramos aquí Y ya está Vale Vale Oye ¿Puedo salir por aquí? No Vale A ver Quieto A ver A ver A ver A ver A ver Como lo hago Como lo hago Como lo hago Como lo hago Uff Fuera ¡Ah! Ha pasado A ver Vale, están ahí las dos Bien Ahora bien Ahora bien ¡No! Me da igual, me da igual ¡Uf! Vale Vale, 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 vale ¡Ah! Hay muchísimas cosas ahí Hay muchísimas cosas, maldita sea Es que había muchísimas cosas ahí metidas en medio ¡Uf! ¿Qué de cosas había ahí disparando por todos lados? Esto era una barbaridad Después de que lo había conseguido Pero es que era muchísimo Vale, venga, voy a hacer el último intento A ver, este para mí ¡Uf! Pero es que era muchísimo, ¿eh? Es que eran por todos lados ahí para darte A ver, y salto Y salto Y salto Y... y... me la he quedado atrás Vale, nos la hemos quedado atrás Hay que hacerlo por las malas ¡Quieto! Vale, no pasa nada Cojo esta ¡Ah! ¿Por qué te bajas? Vamos y... ahora Bien Y... ahora Perfecto Ahora aquí Ahora aquí Ahí está Esos dos Esos dos Fuera Y... venga, ya está Paso y paso Bien Venga, podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Y entramos Quieto aquí Y... ahora Y ahora Y ahora Aquí Y... lanzamos Y fuego para mí Cuidado que viene Matala, 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 matala Ahí está Vale Quieto Vamos A ver Esto aquí Cuando venga para acá Cuando venga para acá Para quedarte de a ti Y... salto Y... 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 bien Perfecto Vale, ya está Vale Vamos para acá A ver Vale, quieto aquí Ahí está Y bien Vale No No, 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 no No Y no Y no Vale, ya sé que matarla Esta tengo que matarla Porque necesito venirme para acá Aquí Y ahora para acá Y que salgan estas dos Que son realmente las que necesito Vale, no pasa nada Vale, matala Matala Cuidado Vale Uf Cae aquí Zeta Bien Uf Uno y dos Uf En serio Vale, ya está A ver 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 Quieto Uf Con calma, eh Con calma Que esto se complica aquí Vamos 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 Y quieto aquí Uf Voy bien Voy bien Vamos bien Esta vez voy bien Esta vez voy bien A ver Quieto 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 Uf Uf Vale Ni sé cómo he entrado aquí Vale Se va Se va Que me caigo yo Madre mía Me ha asustado muchísimo aquí A ver Vale A ver Que hay aquí Madre mía No sabemos ni lo que hay aquí A ver Y Vale Uf Hay como un Uf Cactus A ver Vale Aquí hay algo Ahí está otra moneda Bien Salto Salto A ver Madre mía No sé de dónde estoy llegando Uf Uf A ver A ver si me puedo cargar a este Vamos No Vale Va a tener que ser Desde Aquí Tampoco Salto A ver Con calma Salto Bien Vale Vale Nada mal A ver Ahí está Y salto Cuidado Y salto Madre mía Y salto Y salto Y salto Y salto Y salto Y seta Vale A ver si hay algo por aquí No Vale Vamos a entrar A ver que hay aquí Vale Pero ese por lo menos Es que si me pongo debajo No salta A ver aquí No sale Así que yo por aquí Uf Quieto Vale Quieto Quieto Vamos Con calma Con calma Con calma Vale Disparo Os vais a enterar ahora ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ah Yo le quería dar Vale Aquí no hay nada Quería darle Quería haberle dado Pero no he podido Uf Corre que viene Corre que viene Corre 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 A ver Paso por aquí A ver que hay Uh A ver Vale aquí No sé que es Pero hay una planta Que no veo a ningún lado Porque eso sube al mismo sitio Que estaba antes Vale Salto Salto Cuidado que sale Que son rojas No te has dado cuenta Que eran rojas Corre 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 Vale 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 No sé para qué le he dado a esto Pero bueno Quedo Quedo Vamos 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 Venga Cuidado Cuidado Una vez que pase de ahí Ya puedes saltar rápido Ahí está Vale 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 Y vale Vamos Vamos Vale Quieto aquí Y salto Y a ver A ver Donde narices Vamos Es que no sé a dónde voy Es que no sé a dónde voy Vale No sé a dónde voy Estoy avanzando por aquí Pero no sé a dónde voy Ah Vale A ver Se ha acabado esto de aquí Se ha acabado esto de aquí Se me acaba el tiempo Cuidado Ah Necesito No puedo Necesito llegar con fuego Para coger este de aquí Vale Necesito fuego A ver A ver Venga Déjate matar Porque si no Sin fuego No puedo hacerlo Sin fuego No podemos hacerlo Vale Dejamos por aquí el episodio Interesante Tres monedas Sé dónde está la cuarta Pero necesito ir con fuego Para poder desmontar eso Nada mal Nada mal Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Déjame like Comentarios Lo que queráis Suscribiros A mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Chau